Bueno señores, el último reto, esto va a estar potente. ¿Por qué digo potente? Porque es un pique donde aquí participan todos estos vagos que están aquí van a participar. Vamos a ver, loco, ¿tu nombre? Andrés. Andrés, ¿el tuyo? Daniel. Daniel, ¿el tuyo? Matías. Matías, ¿el tuyo, loco? Abner. Este ya me aburre, ¿el tuyo? También ya te aburre. ¿Otro forcero? Andrés. ¿El tercer forcero? Lionel. ¿Y vos, loco? Jairo. ¿Y vos quién te invitó? No sé, aquí no. Jajajaja. Caja para mí, vamos a ver, vamos a ver, vení para acá. Ok, la onda, vení, aquí tenemos a Jaiiko, ¿me sigues o no me sigues, loco? ¿Quién crees que gane? Mira, yo creo que va a ganar aquí el más allá. ¿El flaco, seco? El seco allá, ¿el de café? El de negro. ¿El de negro? ¿Te gusta? Vamos a ver, vamos a ver aquí a la, vení loco, ¿quién crees que gane todo seco que están ahí? Yo lo que sé es que Abner no va a ganar, pero este pide torcido, además. Está torcido, bueno pues. Señores, ya saben, la regla es correr, tocar, tocar la columna, la columna de en medio y el primero que me quite el ticket es el de él, ¿ok? Listo, aquí voy a tener el ticket en la mano, así que arrancamos. Ábranse ahí porque estoy en medio. ¡Tres, dos, uno! ¡Uy, señores! ¡Miren, señores! ¡Allá van, señores! ¡Allá van! ¡Miren quién ganará! ¡Quién ganará! Vamos a ver quién toca, vamos a ver, señores, ahí vienen, aquí tengo el boleto, aquí tengo el boleto, señores, aquí tengo el boleto. ¿Quién viene por ese boleto? ¿Quién viene por ese boleto? ¡Señores, señores! ¡Loco, loco! ¡Fuck, me atropellaste, man! ¡Fuck, man! ¡Qué, qué brutal! ¡Qué, qué brutal, señores! ¡Esto! ¡Fuck, me atropellaste, me atropellaste! ¡Por primera vez se ganó algo, loco, vos venís que estás al lado, venís. ¡Vos no ganás nada, loco! Nada, perro, una paliza y me la gano. ¡A la próxima quizás te ganes algo, ¿tá bien? ¡Vaya! ¡Listo! Bueno, señores, esto está, esto está brutal. Bueno, si lo ven en redes sociales, compártanlo y pregunta, ¿qué es lo más loco que harías por un boleto de tu artista favorito? Chiquis, yo soy Gazú, regresamos y ¡I don't vidrios! ¡Hasta la próxima! Porque esto estuvo buenísimo y estos son los retos de los conciertos aquí en la Universidad Autónoma de Honduras. Así que, ¡hasta la próxima! Aquí estoy con alguno de los ganadores, ¿qué sientes ganar, loco? No, todo bien, loco, va. ¡Carrebancha! Casi llorando, sí, sí, casi. ¿Y vos, loco, qué sientes ganar? Ni en la escuela me ganaba nada, vos. ¿Primera vez que te ganaste? Sí, ambé. Sí, solo vergueadas me ganaba, pero... ¿Y vos? Emocionada. ¿Vas a ir al concierto? Sí. Me llega. ¿Y vos, pez de lagarto? Con dolor en los brazos. Este es como Arcángel, fuerte sin ir al gym, ¿verdad? Me llega y bueno, así despedimos eso. Cuídense, sí, me voy. Adiós, Dios los bendiga.